¿Han ido entrando porque ellos las dejaban o ellos se han ido porque ellas entraban? Bueno, pues un buen título para una nueva tesis doctoral. Y lo digo en serio, es que es muy necesario hacer estos estudios. ¿Qué ha pasado con la medicina y con el derecho? Es curiosísimo. Pero bueno, la medicina aún tiene un análisis más plano, que es una profesión de cuidado. Todas las profesiones sanitarias están llenas de mujeres y la medicina era la que menos y últimamente también mucho. Puede haber algún chico o chica que nunca, cuando le han llevado desde pequeño o pequeña a un centro de salud, ha encontrado a un médico varón. O sea, puede ocurrir, igual que puede ocurrir, ya que en algún juicio no haya ni un solo varón en ninguno de los apartados, ni como abogado, ni como procurador, ni como magistrado, ni como juez. O sea, esto ha sido un cambio copernicano que podemos decir que se lo debemos a la educación mixta. Es decir, a que las chicas han podido entrar a aprender el currículo androcéntrico. Pero, paralelamente a eso, seguimos con unas formas de vida, de la vida cotidiana y de la vida laboral y demás, muy estereotipadas. Gracias.